Todo está listo para el Carnaval a Paz 2017. Juntos, restauranteros, empresarios, sociedad en general y gobierno han trabajado para crear las condiciones óptimas de la fiesta más grande de Baja California Sur. Con las maravillosas postales que esta zona nos regala, la alegría se dará al máximo. En esta ocasión, se ha trabajado de manera conjunta para poder brindar los mejores servicios y recibir así a más de 10.000 personas diariamente, además de un gran número de extranjeros que nos visitan de todo el mundo. Habrá juegos mecánicos, tiro al blanco, comida en general, espectáculos, juegos de azar, dulces tradicionales, desfiles, vendimia y muchas cosas más. Ven y diviértete con nosotros, no te lo pierdas, la fiesta más grande de Baja California Sur, el Carnaval a Paz 2017.